hola chicos estamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a jugar stumble guys vamos a ver si conseguimos unas cuantas colonas a ver a ver si conseguimos unas cuantas coronas a ver marca a ver que mapa nos toca bueno porque si no perdemos pero vamos a intentar clasificar esta partida a ver a ver si clasificamos no me va a lag ya no me va a lag que últimamente me está yendo un poco lag porque es final de mes pero aún así vamos a intentar clasificar un reto clasificar sin con lag yo creo que sí clasificamos bueno no 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 depende de bueno sí sí clasificamos no 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 nadie que tenga pata ni puñetazo eso es bueno porque si toca la bala supongo que ganó porque tengo una patada y el puñetazo y ellos creo que no bueno bueno este paint splash a ver si clasificamos a ver por ahora vamos los primeros con ventaja gracias a la patada no hacemos patada aquí porque si no estamos muy lejos o sea muy cerca digo yo creo que clasificamos supongo a menos que me caiga y me manda al principio si clasificamos los primeros calaverita y clasificamos a ver esta que lo va a clasificar o no si clasifica uy el robot por la porque hasta volarte allí no he clasificado a ver a ver que me ha tocado ahora espero que la bala porque si toca la bala creo que la gano supongo a menos que me vaya otra vez malo wifi y me caiga a ver uy botbas no me gusta la verdad a mi el nuevo mapa que es este no me gusta podrían haber hecho una mejor esta curado pero aburre mucho a ver pataíta uy te imaginas que le matamos 3 0 patada sería épico no, no está muerto ay no uy por culpa de la patada vamos a ver quien clasifica bueno a ver bueno voy a tardar mucho así que mejor me salgo vamos a intentar unirnos a blockdash bueno ahora os voy a enseñar como como instalar hacks en tu móvil o ordenador o sea es lo mismo lo primero borramos lo desinstalamos aceptar es muy fácil instalarlos a ver tenemos que esperar hasta que se borre hasta que no salga a ver nos vamos a google y buscamos equipas guis 041 041 da igual en la en la que estés aunque estés en la 042 da igual tú se lo pongo en 041 y te saldrá esto después tienes que pulsarle a lo verde donde he pulsado yo y te saldrá esto ahora hay que pulsar aquí o sea arriba suya y te pondré esto pulsas detalles y tienes que esperar a que se cargue esto a ver vamos a esperar a que se cargue y cuando se cargue ya se irá con el café mira ya se ha cargado ahora lo pulsamos encima y os saldrá esto instalar y aquí esperáis hasta que se instale esto lo he hecho muchas veces la verdad y os pondré esto pulsáis pulsaréis abrir aquí cuando lo puse yo abrir y ya está así estaría a ver os saldrá esto que dibujar encima de otras aplicaciones pulsáis que sí y y ya está ya saldrá aquí y ya lo pulsaréis y ya el juego será hackeado a ver ya tendréis ahí comandos mirad os saldrá esto eso que pone equipas aquí os saldrá para poner el mapa para poner block dash regenerando pero tú solito tienes que pulsar donde yo estoy pulsando donde yo estoy activando a ver aquí pulsáis el mapa que queráis en mi caso voy a pulsar block dash que está aquí y la sala como queréis que ponga la sala yo voy a poner letras de la sala también podéis poner los números y aquí está aquí está para poner todos los emotes y todos los skins a ver después cuando yo tengas esto pulsáis crear os saldrá el código que habéis puesto os saldrá aquí jugar tú solito y ya estaría block dash regenerando block dash regenerando a ver para que veáis que se regenera que se regenera a ver espera a ver a mí se me la vea un poco pero a vosotros no la primera vez se os la vea y os saca a ver crear os saldrá el número que habéis puesto atrás ya veréis va a ser block dash infinito regenerándose y solitos veis block dash y solitos a ver os voy a enseñar que regeneráis cuando mueres a ver mira imagínate que me voy a controlar por regenerar regenerarse infinitamente os voy a intentar hacerlas salvadas en este video no ay me sale a mí me sale el móvil en el ordenador he practicado y no sale siempre y y y veis o sea pierdo y regenero y bueno espero que os haya gustado este video chicos dadle like si queréis más videos de estos o como enserar texturas y cosas así y adiós